hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me pasa mac mirad hoy vamos a hacer un proyecto inspirado en el atomium de bruselas la idea ha sido de un amigo de me pasa mal chema jabuzoro me comentaba que había intentado hacer el atomium de bruselas que lo había conseguido pero que quería ver cómo lo hacía yo y cómo lo aplicaba a alguno de mis proyectos y entonces yo me puse a construir ese atomium tampoco he hecho gran cosa simplemente ha sido hacer la estructura sabéis que la estructura del atomium mirad es una molécula de hierro y este es el edificio al que hacía referencia mi amigo chema entonces yo he hecho lo que es la estructura molecular del edificio vale pero no he hecho nada más en detalle y mi amigo chema decía si podía hacer algo pero totalmente sencillo y aplicado a un proyecto bueno pues se me ocurrió la idea de hacer algo muy muy sencillo basándome en el atomium y ya veréis como yo solamente he hecho esa estructura que vamos a ver cómo se hace en cinema 4d no la vamos a hacer completa simplemente os voy a enseñar el procedimiento que seguí y ya veréis qué fácil es de hacer vamos a ver la intro a ver si os gusta mirad qué chula bien chulo le añadí esta banda en la que por un lado está por delante y en otro lado está por detrás y queda realmente bien mirad aquí en esta aplicación qué bien queda sobre la cabecera del canal de me paso a chulo aquí vemos la estructura unida en tres moléculas lo mismo con el texto una parte por delante y otra por detrás y otro modelo con moléculas encadenadas bien chulo podéis utilizar el material que queráis y el que más os guste este otro y este es el último con todas las moléculas completamente separadas bonito e venga pues sin más dilación comenzamos mirad por dónde voy a empezar bueno de entrada ya os voy a dejar esta molécula de hierro os la voy a dejar libre para descargar está hecha con cinema 4d luego abrimos cinema 4d y vemos nada en un minuto como hice esta molécula y es muy sencilla mirad vamos a venir primero a crear un nuevo proyecto esto no lo guardo y creamos una nueva composición como siempre hacemos vamos a hacer el proyecto completamente desde cero y voy a hacer una composición de 2560 x 1440 2.5 k velocidad de fotogramas 30 duración 20 segundos más que suficiente y le digo a aceptar como vamos a utilizar nuestro elemento este ya sabéis que tenéis que crear un sólido vamos aquí a capa nuevo sólido y voy a hacer un sólido al que le llamo e3 c de color rojo aquí tenemos en este sólido tenemos que incluir nuestro plugin de element 3d ya sabéis que element 3d es un plugin encontraréis en la página oficial de videocopilot.net y le vamos a instalar se nos va a quedar instalado en la carpeta de videocopilot y aquí le tenemos ya está todo listo para comenzar mirad yo vendría a escena setup para ir al plugin y desde import traería mi modelo de Atomium la molécula que hice en cinema 4d que os voy a dejar directamente en la descripción vale voy a venir aquí a objetos Atomium y es este el último 5 quitamos la carga no hay nada que animar y ok y mirad el modelo que he hecho y que chulo queda veis quedan de esta forma con todos los elementos completamente separados mirad ahí los tenéis para poder hacer el tipo de animación como las que he hecho yo de una manera muy sencilla bueno pues vamos a ver cómo conseguí hacer este modelo de Atomium esta molécula de hierro con cinema 4d muy muy sencillo mirad vamos a abrir el cinema 4d aquí le tengo y aquí tengo cargado mi modelo veis que están todos los elementos por separado veis y os voy a enseñar cómo lo hice mirad directamente lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y desde aquí vamos a venir yo estoy utilizando la versión 2023 podéis utilizar cualquier versión que tenga esta herramienta llamada formación de átomos vale yo no sé desde qué versión incorpora la formación de átomos pero yo creo que desde bastante atrás vale directamente pincho y voy a tener mi formación de átomos como lo que va a hacer es construir un cubo directamente si os fijáis el Atomium no deja de ser un cubo que tiene una esfera en cada uno de los vértices en el centro tenemos otra esfera y esa esfera unidas a través a cada uno de las esferas de los vértices se ve entonces en realidad esta es una molécula de hierro y en esto se inspiró este señor que hizo el Atomium de Bruselas vale mirad vamos a venir aquí y directamente vamos a venir aquí a crear un cubo y lo que hacemos es coger el cubo y meterle dentro de la formación de átomos así y vamos a tener unas esferas chiquitas lo veis venimos aquí a formación de átomos vamos a tener aquí el radio de la esfera ahora no recuerdo cuánto puse yo creo que eran 22 23 por ahí y en los radios de los cilindros lo veis bueno las subdivisiones de las esferas las deberíamos de subir 22 24 o 26 por ahí vale y quedan totalmente redonditas mirad si venimos aquí a mostrar sombrado horas líneas vamos a ver que yo realmente el mapeado de esta esfera no me interesa y tengo que cambiarle como lo cambié yo muy fácil mirad yo vine a crear aquí otra esfera se va a generar en el centro del el cubo que acabo de generar yo con esferas y con cilindros y mirad lo que va a hacer es ponerla justo aquí formación de átomos sabemos que el radio de la esfera son 23 bueno pues esta esfera la ponemos en 23 directamente ponemos 23 aquí en la esfera se ve y yo a esta esfera lo que hice en vez de poner un tipo estándar puse in icosaedro y tenemos esto veis vamos a subir el número de segmentos por ejemplo así en 27 estaríben y este es el mapeado que yo estoy buscando veis bueno lo que hice no sé si hay otra forma más sencilla es sustituir esta esfera la duplique vale puse todas las vistas y directamente fui colocándole sustituyendo las anteriores esferas y fui colocando aquí veis voy a poner esta en esta esquina utilizando todas las vistas es muy sencillo veis y dejáis esto os lleva un ratito por eso nosotros no lo vamos a hacer por completo y vamos colocando la esfera sustituyendo la que ya teníamos si nosotros a esta formación de átomos directamente mirad si quitamos aquí la formación de átomos veis ya tengo la esfera en esta esquina bueno pues simplemente vamos rellenando todas las demás esferas directamente está la duplico la llevo hacia acá y la colocó en este otro lado y así sucesivamente con todas vale una vez que mirad voy a apagar esto una vez que tenga todas las esferas solamente tengo que copiar las barritas o los tubos que yo tengo uniendo cada una de las esferas de manera que si vendríamos aquí tendría que simplemente separar todas estas barritas porque si yo esto mira tengo aquí y luego editable me va a ocurrir que sólo tengo aquí un cubo pero lo que sí que puedo hacer es venir aquí a selección mira simplemente vengo al cubo y selecciono un poquito de barrita lo veis vengo aquí a selección y le digo seleccionar conectado me va a seleccionar todo el tubo se ve y me vengo botón de la derecha y le digo separar y voy a tener ahí el cubo 1 y así separó todas las barritas para hacer para tener todos los elementos por separado necesito tener todo por separado de acuerdo veis aquí igual seleccionar conectado me va a seleccionar toda la barrita lo veis botón de la derecha y le digo separar y así con todo luego por ejemplo las bolitas directamente me voy a venir al cubo y voy a coger esta bolita selección cachito selección le digo seleccionar conectado y directamente con la tecla de retroceso e eliminó la bolita veis no sé si lo estáis viendo seleccionar seleccionar conectado y voy eliminando todas las bolitas y quedándome con las que acabo de generar nuevas estas las apagaríamos mirad veis quitaría esta selección seleccionar conectado e eliminó la bolita es que rápido seleccionar conectado y voy eliminando las bolitas y las pongo y pongo las que ya tengo generadas con el nuevo mallado que es lo que a mí me interesa este mallado con triangulitos se ve que os parece fácil no una vez que lo tengáis directamente le podéis poner los materiales ya estáis pinchando la bolita generáis una de las bolitas hacéis editable todo porque si no no lo podéis llevar a elementos de esto editable y pone otros materiales en cada una de las esferas de los tubos etcétera y de esta manera hice el atomium de bruselas vale entonces una vez sabiendo ya esto tenemos aquí nuestro modelo y este es el resultado de ese modelo bueno mirad veis que aquí se ven los triangulitos como conseguí hacer eso muy fácil porque si yo esto mirad tengo aquí y directamente lo renderizo la esfera no voy a ver los triangulitos entonces lo que sí que tengo que hacer es eliminar mirad vamos a ver cuál es una esfera por ejemplo voy a coger esta esfera de aquí mirad tenéis que eliminar esta etiqueta de pon que es la de suavizado eliminar las etiquetas de suavizado y mirad veis ahora una vez que render y 6 vais a tener la esfera con esta especie de triangulitos tal y como está en nuestro atomium vale y es muy útil este mallado para hacer un montón de cosas aquí en elementos de acuerdo mirad pondríamos los materiales por ejemplo vamos a venir aquí a poner un prosader 2 vendría aquí pondría por ejemplo el metal este aquí y cualquier otro en las barritas así se ve bien chulo vamos a coger esta otra ahí tendríamos nuestro atomium bueno una vez que lo tengamos ya en el m3c con el material que nosotros queramos directamente lo que vamos a hacer lo siguiente mirad importante vamos a cerrar aquí nos vamos a poner ahí esto lo cerramos y directamente lo que voy a duplicar este grupo voy a poner comando de control de y duplico y pongo grupo 2 y voy a tener dos atomium iguales el 1 y del grupo 1 y del grupo 2 se ve le digo ok y ya veréis qué fácil me voy a venir al grupo 1 y aquí en particular replicator voy a poner 3 y me de punto voy a poner esfera y voy a tener esto vale aquí mirad momentáneamente vamos al grupo 2 y le vamos a pagar vale para que no nos despiste y mirad aquí en set escala lo que vamos a hacer es ir sacando esto así y lo vamos a poner en 16 con 4 con 4 lo veis bien vamos a venir aquí vamos a activar el grupo 2 y vamos a venir al grupo 2 y venimos a partir que replicator y aquí ponemos también 3 y esfera y ya nos va a salir esto directamente aquí también tenemos que poner os acordáis que hemos puesto aquí 16 con 4 en 6 de escala bueno pues aquí también ponemos 16 con 4 aquí así de fácil bien ahora mirad voy a venir aquí animación engine y directamente voy a activarlo bien vamos a venir aquí a crear una cámara voy a capa nuevo cámara de 35 aceptamos y vamos a modificar esto un poquito y veis que tenemos ahí los tres las tres celdas que le hemos dicho que tenga las tres moléculas las veis estaba una detrás de otra y no las veíamos perfecto entonces ahora mira venimos aquí hemos activado ya la animación engine y tenemos este que cuando nosotros lo movemos no va a pasar nada bien lo que voy a hacer lo siguiente me voy a venir al grupo 1 y esta equis la voy a poner por ejemplo hacia allá y mirad aquí en particle luz en el grupo 1 lo voy a poner esto en 0 mirad cómo se me van todos lo es bueno pero no quiero que se me vean del todo me va a quedar ahí porque de esta manera voy a poderlos ver hacia donde los quiero llevar los veis los voy a subir por ahí y los voy a poner ahí y ahora mirad cuando vengo aquí y activo mi animación engine se me van a venir aquí uno y otros los veis pero van estos dos últimos van a la vez y yo quiero que vayan primero se forme uno luego se forme otro luego se forme otro vale veis que vienen todos montados y lo que quiero es que vengan desmontados para conseguir que estén desmontados tengo que venir aquí a mirad particle luz en multi objeto lo tengo que activar porque éste es el que le dice al programa que están los multi objetos que todos los objetos los considere distintos no formen una única unidad y de esta manera no los va a separar mirad si vengo aquí veis ahora se me van a intentar descolocar de esta forma vale lo primero que tengo que hacer es venir aquí mirad estoy en direccional lo veis bueno este es mod nes le voy a poner al cien por cien no le voy a poner al 10 perdón al 10% aquí 11 podría valernos también 10 a 11 mirad y se nos va a formar primero este y luego estos dos de golpe lo veis bueno para que me formé primero uno y luego el otro con una separación o con un intervalo lo que tengo que hacer es venir aquí mirad y en direccional voy a opciones de dirección y aquí en el horizontal le voy a poner 180 mirad 180 aproximado vale ahí y mirad ahora y en vez de 180 a ver si le pongo 90 primero este luego este y luego este veis no eran 180 son 90 así primero este este y este ahora el radial queda muy bonito porque hace como una especie de torsión mirad qué bonito primero este veis luego este y luego este se ve y aquí en el smoth nes lo puedo poner por ejemplo al 9 para que separe más el segundo del tercero del tercero a ver al cero a ver a poner aquí 7 o 6 mira mirad qué chulo veis formamos este y formamos este lo veis yo lo dejaría en 9 mirad qué bonito vale este rando a ver si le aplico no este random tiene que estar en cero vale formaríamos este luego este y luego este así queda bonito vale uno detrás del otro perfecto perfecto bueno pues voy a poner cronómetros mirad me voy a poner aquí en cero voy a pinchar la animación a ponerme al cero por ciento y me voy a venir por ejemplo al segundo 7 venimos a ponerla al cien por cien de nuestra animación lo veis vale perfecto y ahí tendríamos esta pequeña animación bien directamente aquí ya tenemos una cámara esto lo vamos a colocar como más nos guste lo va a poner grande un poco ahí centrado y mirad me voy a venir aquí a world transport y me vengo a las rotaciones hubo rotación y aquí voy a modificar dos rotaciones puedo tener esta yo voy a utilizar la x y la y mirad nos actuamos en el cronómetro le digo a la opción pincho y le pongo un time por 130 esto es muy muy fácil simplemente es una expresión que lo que hace es automatizar cualquier proceso mirad en este caso una rotación es que gira hacia acá se ve bien pero a su vez voy a hacer lo mismo voy a poner aquí en cero voy a hacer lo mismo con la y al opción pincho en el cronómetro me aparece la línea de expresiones y aquí pongo time lo mismo que antes por 130 también y tengo la equis y la y mira si me voy a poner ahí es donde mejor lo voy a ver y tengo este movimiento estoy en cuarto vale fijaros podéis ponerle un tercero si queréis yo no le puse si queréis venir aquí a la zeta pincháis a la opción pinches en el cronómetro y podéis volver a poner la expresión de time time tiempo por 130 vale podéis modificar los valores como queráis yo puse estos valores porque me parecía que estaba muy bien veis pero mirad ahí hay un movimiento que a mí no me gustaba del todo entonces yo este cronómetro de aquí porque es como más fluido si quito este y dejo solo la x y la y mirad a mí me gustaba más es como más uniforme el movimiento es tiene una misma cadencia el otro tiene como hay un movimiento que modifica la cadencia del giro y a mí ahí me gustaba y mirad cómo se va formando mi átomo bueno para los materiales mira o las texturas si queréis utilizar las texturas que he utilizado yo en elementos de pues sin ningún problema las podéis utilizar tal y como vosotros queráis ahora bien yo también probé con este vamos a venir aquí a crear una nueva composición mira puede hacer una composición de 2000 por 2000 y voy a utilizar una textura que cogí en internet ya sabéis que mira voy a traer primero la textura importar archivo y es la de plaster la hemos utilizado muy hace poquito vamos a venir aquí a descargas y es esta que que tengo aquí de plaster 00 de plaster 0 7 se llama vale y cogí esta de aquí la metemos ahí vale vengo al material al plaster abro y le digo transformar ajustar a composición y es esta de aquí se ve bueno esta textura o este material directamente de donde lo podéis encontrar muy fácil lo podéis encontrar de la página de polígon puntocom vale vendréis a las texturas venís a los free aquí tendríais para poner free y este en la segunda página está este plaster 07 que yo se explica alguna vez para poder descargar podéis incluso descargar cualquier otro vale tenéis un montón de materiales completamente libres gratis bien entonces una vez que tengáis la textura aquí mirad podéis venir os esto es muy fácil mirad vais a venir aquí a clave y extraer y directamente vamos al punto negro y vamos a quitar un poquito de esto pero poco vale así mirad esto no creo que veis si pinchase que ibais a ver que es transparente y esto últimamente lo utilizo muchísimo en elementos de nos sirve para hacer texturas super chulas en elementos de directamente vamos a venir aquí mirad a elementos de vamos a proyecto y está con dos podemos si queréis cambiarla el nombre mirad podéis aquí poner para no equivocarnos cambiar nombre ponéis textura y esta textura la vais a bajar directamente cuando estéis en común o debajo de elementos de o donde queráis ahí vale en la composición una la dejáis ahí venís al elemento 3d control de efecto y directamente aquí os vais a venir a custom layer y en la segunda opción mapas de textura ahí pondríais la textura vale entonces ahora es muy sencillo mirad vais a ser escena setup y directamente vais a venir al material podéis coger este directamente y aquí en diffuse sustituir por esa textura en la y el 1 y vais a tener está acordaros que esta saturación siempre se queda menos 100 y yo si la quiero con un color pues la pondría ahí ok veis la parte está mirad la parte está negra la podéis hacer transparente como bueno aquí vais a ver que está negro lo ponéis en blanco directamente vais a tener estas texturas tan chulísimas lo veis si queréis eliminar lo negro solo tendríais que venir aquí mira y aquí en alfa 3 short le dais un poquito y si os fijáis elimináis material en la parte negra se elimina es muy muy importante venir aquí y dibujar las caras traseras para que coja la parte de atrás de la esfera y tenéis materiales tan chulísimos como éste veis con estos degradados y así de bonito como lo veis ok mirad qué diferencia y qué chulo si vosotros queréis incluso darle aquí bueno pues más color solo tenéis que venir aquí a la saturación subir saturación contrastes brillo fijaros qué pasada y lo que podéis conseguir mirad esto qué bonito mirad mirad fijaros podéis hacer unos materiales realmente súper chulísimos mirad veis qué os pareció bonito bueno como hice para ocultar las esferitas por un lado de la banda y por la otra no muy fácil yo vine aquí cogí un sólido bueno vamos a poner primero aquí mira vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí primero un fondo capa un nuevo sólido le voy a poner de color gris aceptamos y aceptamos y le vamos a poner algo muy sencillo vale vamos a poner esto igual un poco más oscuro si queréis configuración de sólidos vamos a ponerle un gris 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 una cosa así vale aceptamos si vosotros queréis venir aquí y meterle un generar gradación de degradado en ese sólido pues también queda muy chulo porque os hace un degradado en el sólido veis podéis poner una radial de cambiar colores y ya podéis hacer cosas como esta en esta especie de viñeta veis y queda muy chulo vale perfecto dispersión de pendiente la subimos así ahora lo que voy a hacer es mirar voy a crear otro sólido pero voy a cambiar el color voy a poner un color anaranjado por ejemplo le podría ir bien este y mira lo que voy a hacer es hacer una franja aquí se ve quizás un poco más apagado este color así vale aceptamos y aceptamos y aquí podemos poner un texto por ejemplo voy a coger aquí y voy a poner atomium voy a poner mayúscula atomium por supuesto que podéis poner la fuente que queráis mira del tamaño que queráis pero así queda muy chulo vale bien mirad que hago ahora bien mirad aquí he cogido la fuente heiti y esto pues lo podemos colocar como nos guste a nosotros más vale voy a poner este aquí por ejemplo mirad que chulo hay más grande el texto y aquí está bonito y está bonito vale atomium bien ahora lo que voy a hacer lo siguiente mirad la franja del sólido la marrón y el texto las voy a precomponer estas dos las precompongo tengo aquí a precomponer transferir todos los atributos a la nueva composición y pongo aquí por ejemplo franja texto vale para no liarnos aceptamos y este precompuesto de manera que ahora lo tengo todo en uno tanto la franja como el texto y mirad lo que voy a hacer sabéis que por ejemplo la franja la podríamos poner por delante o la podríamos poner por detrás vale imaginaros que queremos que la mitad hacia la izquierda esté por delante y la mitad de la hacia la derecha esté por detrás para hacer eso es muy muy sencillo mirad lo que haría yo es bueno esta textura vamos a eliminar de ahí la voy a poner abajo vale para no liarnos mirad lo que voy a hacer es lo siguiente voy a venir al E3C y directamente le duplico comando D o control D la capa del E3D vale pincho en el circulito y tengo solamente esa capa de 3D me voy a venir abajo del todo y aquí en output en vez de composite directamente le va a poner word posición y me va a aparecer solo en blanco y negro se ve bueno mira si me vengo de aquí a la i voy a hacer esto así y aquí tengo la expansión mirad puedo poner esto aquí hay como hacia el centro mirad puedo poner más menos expansión menos mirad que gozada esto así incluso la puedo poner en diagonal la puedo poner así mira ahí queda muy bien y queda ahí en el centro vale entonces fijaros que voy a hacer ahora tengo el E3D voy a quitar el circulito y mirad la franja texto la pongo entre el medio de las dos capas del 3D la voy a poner ahí y dejo arriba solamente dejo arriba la parte del blanco y negro vale el word posición está de aquí acordaros que está en output show word posición solamente la de arriba la de abajo no mirad la de abajo está en composite veis y la de arriba está en world posición que es lo hacemos para que aparezca todo nuestro modelo mirad va a aparecer animado y solamente que el atomium va a quedar en blanco las partes que nosotros queramos en este caso esto que hemos hecho y mirad me vengo aquí a franja de texto y mate seguimiento vengo y le digo mate de iluminancia invertida igual a ya lo tengo a la parte izquierda está en las bolitas por delante de la franja y en la parte de la derecha las bolitas están por detrás de la franja y queda muy muy bonito lo veis pues parece bien chulo bueno pues fijaros que esto lo podéis utilizar para cualquier cosa que eso os ocurra como por ejemplo hice yo con el canal con la cabecera principal del canal que lo que hice es que se escondía por una de las partes donde se leía el nombre de me pasó a mac lo veis y es súper útil vamos a visualizar esto fijaros está en cuarto y mirad qué bonito que nos queda se monta mi atomium y esto es lo que hice con la intro que os enseñe antes hice otros muchos otros muchos montajes distintos en los cubitos uno detrás del otro etcétera pero bueno eso yo os dejo a vosotros veis que es una forma muy sencilla de hacer este tipo de animaciones mirad qué chulo lo veis bonito eh bueno aquí directamente en este 3d lo que os dije podéis hacerlo no tan exageradamente como he hecho yo aquí vale igual queda demasiado colorido y así queda muy chulo mirad esto lo podéis modificar el color veis fijaros qué maravilla fijaros en azulina qué chulo veis en azulina esta refracción la podéis modificar también vamos a poner también vamos a poner también la iluminación no la refracción esta la podéis modificar también veis vamos a poner también amarillo y fijaros qué bonito en un momento ya sabéis que aquí podéis hacer que desaparezca más o menos en esta parte de aquí del alfa 3 solta podéis quitar más o menos de bolita veis como más os guste mirad qué chulada y ahí tenemos nuestro atomio fijaros qué bonito este bien chulo bien chulo directamente aquí en esta franja texto podéis modificar esto siempre que queráis podéis venir aquí configuración de sólidos vamos a poner algo más acorde a lo que hemos hecho y mirad en un momento qué modificaciones podemos hacer qué os pareció vamos a hacer ahora mirad algo muy importante sería venir al E3D vamos a montar definidores activar el desenfoque de movimiento en esta otra también y fijaros qué chulada podemos hacer en un momento vamos a reproducir vamos a ponerlo en total lo voy a reproducir y a ver si os gusta bueno mirad con estos 10 segundos ya tenemos para ver el resultado mirad qué bonito con desenfoque de movimiento y fijaros qué chulada qué os parece bueno chema esta es una manera muy particular de cómo he visto yo Atomium de cómo podemos utilizar la estructura del Atomium de Bruselas para hacer proyectos tan chulos como este no sé si esto es lo que tenías tú en mente o es la idea que te esperabas en cualquier caso lo que es la estructura del Atomium ya has visto como al principio del tutorial explica un poquito cómo hacerla con Cinema 4D de una manera muy sencilla y muy rápida espero que te sirva y espero que os haya gustado nos vemos en el próximo tutorial un abrazo cuidaros mucho y Gracias por ver el video.